Un día, mi mejor amiga tenía a su único hijo postrado en la sala de cuidados intensivos. La verdad es que no sabía qué decirle. Ana, ¿has ido a la capilla? Pero mira mi niño cómo está. Ya no tenemos dinero. Dios nos ha dejado solos. No es justo. Te entiendo. Yo entraré. No te pediré que entres conmigo. Oraré por tu hijo. Pues un día Jesús dijo. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre del Cielo dará cosas buenas a los que le piden? Creyendo en estas palabras, me arrodillé en la capilla del hospital. Después de un buen rato, percibí que más personas estaban arrodillándose a mi lado. Era la madre, el padre y el doctor. Habían venido a dar gracias a Dios, pues milagrosamente y sin saber cómo, el niño ya estaba estable. El diario de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz y esta emisora. Gracias. Gracias. Gracias.